Bueno y una noticia que tiene alarmada a la población en El Salvador pero que ha generado una gran incógnita entre los científicos estos días es porque el turístico lago de Coatepeque ha sido invadido por algas que de cierta manera ha hecho que cambie de color ese cuerpo de agua. La respuesta a esta interrogante y su impacto en la población la conocemos de la boca de las propias autoridades cuscatlecas. La ministra de ambiente y recursos naturales de El Salvador, Lina Paul, junto a un equipo de expertos se desplazaron al lago Coatepeque para tomar muestras de agua y material vegetal por la supuesta proliferación excesiva de algas acuáticas. La titular del ministerio de ambiente salvadoreño explicó que se tomaron muestras para analizarlas y determinar que está provocando el crecimiento desmedido de las algas que se agrupan en filamentos y que de momento no son nocivas para las personas. En cuanto al consumo de peces es muy difícil o es imposible que esto llegue y si llega llegará en pequeñas concentraciones al pez y no representa ningún peligro y si se acumula serán los intestinos que bueno se le sacan al pez para su consumo. Así que consuma libremente pescado en el lago Coatepeque y para bañarse esto solo afectaría a las personas que son sensibles, sensibles en su piel, tenemos que tener precaución. Debemos estar prevenidos y por lo tanto hemos solicitado a ANDA que continúe dando este vital líquido a través de los tanques que tienen instalados en diferentes partes del lago Coatepeque. La ministra Paul también dijo que una de las primeras hipótesis de la proliferación excesiva es que una gran cantidad de nutrientes están llegando al lago ubicado al oeste del país y esto podría generar dicho fenómeno en este cuerpo acuífero. Sobre la proliferación de microalgas en el lago de Coatepeque ya se finalizaron los estudios, hemos encontrado que estas son de la familia de las cianobacterias, dentro de esta familia de las cianobacterias las oscilatorias y dentro de estas en un grupo más pequeño la que identificamos que fue de la especie de limbi. Ahora, dentro de esta hay una variedad de especies dentro de la limbi que lamentablemente no hay tecnología ni en El Salvador ni en ningún país de Centroamérica para identificar exactamente de cuál se trata. La titular del Ministerio de Ambiente salvadoreño señaló que esta es la primera vez que se da un crecimiento de algas de gran magnitud en este lago que generó alerta, pues las algas se encuentran a la orilla y en el interior de este lago cercano al volcán Santana. Sobre este tema, la propia ministra Paula agregó que un equipo de vulcanólogos también tomaron muestras de multialgas con el fin de determinar si la concentración de algas podría deberse a procesos del volcán Santana. Recordemos que el lago Coatepeque con casi 25 kilómetros cuadrados es uno de los sitios elegidos por los salvadoreños y el turismo extranjero para disfrutar y practicar deportes náuticos y por sus aguas que suelen ser de color verde, pero por estos días se han teñido de color turquesa debido a las algas. Amigos, con esta información ponemos punto final a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. A ustedes las gracias también por informarse con nosotros. Recuerden que todas las informaciones que presentamos también pueden verlas en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales. Nos despedimos, nos vemos en una próxima oportunidad.